muy buenos días queridos amigos bienvenidos al canal tiempo y atención entrando libertad saliendo libertad volvemos a un tema importante que nos suena a todos y yo creo que conviene que nos despertemos porque es esencial y es la ingeniería del consentimiento esto pertenece a un mundo un grupo de podcast titulados motivadores del control que ya lleva como no sé 10 12 en el carro de la comunicación de que se nos cuenta cómo se nos cuenta y me parece importante importancia porque es la base de poder salir para entender lo espiritual lo material la lógica del pensamiento quiénes somos que soy el reino de dios está en ti el reino de dios está afuera me lo dan los demás yo soy libre pero me gusta seguir que me guíen esto nos enseña en las universidades nos enseñan los colegios porque más bien se nos enseña las certezas que es lo básico y lo que mueve el mundo y no se cuestiona dicho esto vamos a viajar a través de un autor que a mí a veces me produce dualismo pero que no dejo de reconocer que es interesante que es no hay otro mejor que él que se llama edward verne sobrino de freud vivimos en un mundo saturado de mensajes los anuncios dicen que seremos felices las películas ofrecen narrativas de bien contra el mal con finales satisfactorios lo que nos gustaría a los políticos dan discursos sobre el sueño americano sobre la democracia la libertad pero esto es importante entenderlo no ocurre solo como piensan muchos en el capitalismo no existe en el capitalismo en el comunismo en el populismo en el fascismo en el nazismo en las repúblicas autoritarias en las teocracias existe en todo de hecho el mejor sistema capitalista que existe es el comunismo chino el estado perfecto al que le gustaría tener y llegar a todos los grandes emprendedores lo que ocurre es que el capitalismo democrático liberal que este que nos cuentan ya ha sido permeando desde hace mucho tiempo por algo que es el control a través del clic a través de las redes sociales a través de la propaganda de los medios de comunicación y cada día se va acercando más ese capitalismo europeo americano hacia un capitalismo comunista es decir a un control autoritario cada vez más y desde el que se produjo el cobit sin fin o sea que esto estoy contando hoy la ingeniería del del consentimiento no es solamente de un paradito sino de todo incluidas las grandes religiones incluido incluidas los grandes centros de meditación y todas estas cosas incluida la sinocivina como institución todo vivimos en un mundo saturado de mensajes los anuncios nos dicen que seremos felices la psicología positiva también las películas ofrecen narrativas de bien contra el mal los políticos dan discursos sobre el sueño americano la democracia asegurándonos que nuestra nación la que sea cualquiera si trabaja duro logrará el éxito los canales de noticias las 24 horas nos bombardean con historias de héroes villanos y amenazas los comunistas de un lado los capitalistas de otro los libertarios de otro los populistas de otro los fascistas de otro las teocracias de otro incluidos los vaticanos islam judíos lo que queráis nos dicen que hemos de cometer una acción urgente todo se siente como simple entretenimiento informativo el telón de fondo de nuestras vidas pero qué pasa si este flujo constante de imágenes y narrativas no es neutral que no es neutral que pasa si sirve a un propósito oculto si sirve un propósito oculto hay autores que les da por pensar no anchos que es uno eric from es otro que ofrecen una perspectiva radicalmente distinta nuestra sociedad capitalista moderna nuestra sociedad socialista moderna nuestra sanidad comunista moderna para los chinos nuestra sociedad populista para los populistas populistas nuestra sociedad autoritaria teocrática para los religiosos como estado nunca ha sido democrática porque el flujo de información de cada uno de estos factores y elementos y actores que acabo de nombrar el flujo de información del que dependemos para tomar decisiones que compramos a quien votamos en que creemos que puedo decir no es libre sino cuidadosamente elaborado para servir a los intereses de élites a expensas de las mayorías si élites por ejemplo uno dice libertad va a todos los sí de los comunistas sí de los chinos de los no chinos de los populistas de américa latina sí sí de los capitalistas de las corporaciones sí 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 de las teocracias los mercados nunca han sido libres podemos decir qué canal ver bueno en algunos lugares pero no sé algunos de ellos pasará semanas desmenuzando porque los grandes tiranos corporaciones los chinos comunistas los populistas las corporaciones capitalistas los que controlan internet google facebook en tú quieras los bancos porque ellos que defienden una cosa quitarle al que tiene que eso es mentira porque nunca le quitan al que tienen porque siempre necesitan tener para mantener su sistema necesitan excepciones fiscales mientras que los otros no nuestro sistema nuestro sistema nuestro sistema permite o habla de una movilidad social mientras que algunos individuos siempre esas élites de todos los gobiernos y todos los partidos escapan de la pobreza mirar cuba ahora mismo yo que sé venezuela da igual españa mismo alemania da lo mismo este capitalismo este capitalismo disfrazado de occidente que en realidad lo han asociado y lo han captado los comunistas los populistas son súper capitalistas sí porque es un capitalismo para ellos le quitas al otro ellos están siempre fantásticos sí 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 el capitalismo ya no es una ideología es un mantra mundial sin ideología en una democracia se supone que el pueblo tiene el poder pero esta frase también está un poco gastada porque el pueblo necesita guía pero lo cierto es que la riqueza se concentra siempre en unos núcleos determinados los políticos dependen de sus donaciones para servir primero a sus intereses y no a los de los votantes las corporaciones hacen lobby en todas partes pero a nivel internacional en contra de las políticas que beneficiarían a la sociedad es decir podemos tener cosas magníficas países con desempleos altísimos occidentales que ofrecen ayudas humanitarias pero que su país está hecho una mierda países hechos una mierda que invitan a su país a su gente a salir del país los largan y que le echan las culpas a los demás los políticos dependen de sus donaciones para servir primero a sus intereses y no a los de los votantes las personas necesitan necesitamos sentir que tenemos voz y que nuestras elecciones importan pero en realidad no importamos nos teledirigen se nos anima a librar apasionadas batallas sobre diferencias de política cositas pequeñas cositas pequeñas de trabajo de justicia mundial mientras que la estructura fundamental del sistema económico comunista, populista, capitalista, corporativista, nepotista, el que os dé la gana teocrático se sale del orden público son lo que llamamos elites extractivas de las que hice el otro día un audio esto es lo que se llama en inglés manufacturing consent la ingeniería del consentimiento a través de los medios de comunicación a través de las redes sociales a través de la religión a través de la meditación a través de la el carme, la esperanza a través de la creación de un enemigo así todo el tiempo entonces es más fácil encontrar que una persona el del San Benito es lanzada a los medios de comunicación esta persona ha estafado el sistema pero, pero, pero hay amigos no entendemos y no investigamos como una estructura por ejemplo un medio de comunicación una corporación un sistema político comunista que elimina a uno que mata a otro ocupa el espacio de la estafa a nivel mundial es decir sería estafa estructural es decir el estado estafando la corporación estafando el sistema político estafando la religión estafando no esto no se toca ni se pregunta por qué se nos cae el sistema el sistema de qué el sistema de creencias el sistema del enemigo el constante bombardeo de anuncios que nos dicen que la felicidad está en la próxima compra nos distrae de cuestiones es más nos hemos hecho compulsivos de la compra para obtener felicidad y luego está todo el sistema que dice hay que seguir comprando te voy a seguir dando pero tú vas a estar obedeciendo todo el tiempo este es el esquema perfecto de cualquier teocracia religión de cualquier economía populista socialista comunista sobre todo la china que es la más lista calista porque la populista de venezuela o la populista que hay en europa o la socialista es totalmente loca que hay en europa no tiene ni pajolera idea de lo que es el comunismo chino pero no lo critica mira tú le va bien le va bien porque le pilla lejos hasta que se lo coman bueno ya no se han comido todos de alguna manera la cabeza pero bien comida la ingeniería del consentimiento el otro día estuve observando durante dos horas una entrevista del ex Friedman un autor en youtube que entrevista que me parece muy interesante a uno de los capos de la inteligencia artificial de meta acerca del control era increíble era increíble la incapacidad que tiene cualquier empleado del nivel que sea porque son empleados más allá de que sean multimillonarios de pringarse o sea se pierde la capacidad de la lógica del pensar de poder decir efectivamente aquí hay control y va a haber siempre control siempre va a haber una tendencia hacia un lado hacia otro tenemos que creer libertad abrir la libertad pero no pero no pero no bueno cosas tan increíbles como la inteligencia artificial de google ponía a josh washington de negro moreno moreno de color increíble bueno cosas de este tipo increíble estamos incapacitados por dependencia laboral de mi sistema mi vida mi importancia mi casa mis hijos mi educación mi medicina mi salud de decir verdaderamente lo que hay porque te eliminan quedas eliminado apartado cada vez más complicado en fin queridos amigos os dejo con esta economía del consentimiento economía del consentimiento economía de la atención ingeniería del consentimiento que pertenece a este grupo de podcast que tiene que ver con el control motivadores del control simplemente para darle nada una pequeña revisión nada más si no hay nada más y nada menos os envío un abrazo que tengáis un excelente día mañana más chao ¿qué sucede?